Bien, como venimos haciéndolo aquí desde Canal 6, acompañando de cerca lo que es la vuelta al trabajo, en muchos casos de las distintas disciplinas, hablando de la cuestión deportiva a partir de la habilitación que han tenido, y ya hace un par de días el ejemplo claro es lo que está haciendo la gente de la natación, desde el Club Capri, por ejemplo, donde han comenzado nuevamente con los entrenamientos, los chicos asistiendo, una modalidad que lógicamente se ajusta a la realidad y la actualidad en los protocolos. Pero para charlar un ratito al respecto de esto, nosotros estamos ahí como es habitual, consulta permanente, con el profesor Gustavo Breitenbruch, con quien también vamos a estar tocando algunas otras cuestiones, hablando de algunos otros temas. ¿Cómo anda, profe? Muy buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buen día, Mauro, muy bien. La verdad que ya estamos un poco más aliviados, digamos, en el sentido, como decías vos, iniciando un poco esta nueva caminata, con esta nueva forma de manejarnos, pero bueno, estamos ahí, ya los chicos adentro del agua, combatiendo la ansiedad, que vivo los chicos, porque chicos y no tan chicos, ¿no es cierto? Son de todos, tenemos ahí, pero bueno, contentos. Bien, y en esto, a ver, una modalidad de la que hablábamos en algún momento, pero tiene que ver mucho con esto de cuidar protocolos, distancias, cantidad de chicos que han vuelto al trabajo, ¿no? Sí, sí, la verdad que, obviamente, de manera reducida, el protocolo de natación solamente permite a dos, en el caso nuestro, que tenemos la pileta semiolímpica, hablando de la del Capri, dos nadadores por andaribeles, o sea que podemos estar con un máximo de seis, de doce, perdón, seis en cada extremo sería, ¿no? Porque esa es la modalidad, una horita, llegan, directamente ingresan al agua, terminan su entrenamiento, salen y se van, esa es la forma de cuidarnos todos, y bueno, por ahora, en el caso de los que son nadadores, de los federados, digamos, están manejándose con un plan de entrenamiento, que bueno, le damos a los profes y ellos lo realizan, y bueno, y de ahí terminan, se van a su casa. Bien, pero es muy importante, digo, para los deportistas poder volver. Nosotros veíamos, Gustavo, declaraciones que hizo, por ejemplo, a ver, estamos hablando del regreso de las disciplinas olímpicas, de los entrenamientos de los olímpicos, que se dio en el caso, se potenció por las declaraciones de una nadadora, de Velfina Piñatello, que hablaba, y sorprendió un poco de decir, ella decía, habitualmente en todo el año, como vacaciones del agua, me tomo una semana, y después para recuperar lo que perdí en esa semana, tengo que trabajar en los meses. Y ahora estuvo 11 semanas parado, ¿cómo hacer para recuperarlo? Imagino que, lógicamente, teniendo en cuenta los niveles, pero es así, tanto tiempo parado para el nadador, para poder recuperarlo, a los mismos chicos de Capri, va a llevar un tiempo, ¿no? Sí, acá podríamos llegar a decir que hasta, no sé hasta dónde importa el nivel, en el sentido de que el que es olímpico se ve golpeado, el que está entrenando para tratar de ser olímpico, o el que está entrenando para tratar de ser campeón nacional, o el que está entrenando incluso para poder dejar de ser un nadador promocional y convertirse en un federado, porque para pasar a la otra etapa, tiene que hacer marcas mínimas. Y si nos enfocamos en ese, también, más allá de que Delfina ya lo explicó muy bien con respecto a un nadador de élite, también el nadador que por ahí lleva, generalmente esto ocurre, un nadador arranca muy temprano, a los 4, a los 5, y a veces cuando a los 11, 12 está por dar el gran paso, bueno, le pasa que, bueno, tiene que parar y ahora las marcas van a estar mucho más lejos de nuevo. Muchos ya lo llevan como una forma de vida, aparte, digamos que, por eso nosotros tratamos también de que la inclusión acá en la provincia no sea solamente la natación como federada, sino que también sea social, a menos en aquellos casos de las personas que pueden ir y nadar, digamos, sin la necesidad por ahí de tener un profesor que los esté guiando. Entonces van y nadan, y bueno, eso es, mucha gente lo hace por una cuestión de salud. Así que, bueno, es un inicio, ojalá que se pueda andar la situación para dar un paso más ahora. Bien, y en eso también está, está bueno lo que usted remarca, profe, perdón, es que no solamente han vuelto los federados, sino también están con la natación social, ¿no? Sí, 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 por eso los socios de, en el caso del club, los socios del club están, este, yendo a nadar también, bajo las mismas reglas, ¿no es cierto? Dos por andaribeles, y a partir de ahí, este, también, mismo tiempo, todo, y también en alguna de las piletas, haciendo, digamos, las adaptaciones promocionales, proporcionales, perdón, en las piletas más chicas de la ciudad. Digo de la ciudad, digo de la ciudad porque por ahí, no sé si en toda la provincia se habilitó, pero, porque cada municipio tomó sus decisiones, ¿no es cierto?, en base al decreto, a la resolución provincial. También las piletas más chicas están trabajando, bajo protocolo, y, bueno, con cantidades muy, más reducidas, incluso, ¿no? Pero, bueno, lo importante también era empezar, y lo importante es continuar haciendo bien las cosas. Y lo aprovecha usted también, en otro aspecto, profe, porque usted también trabaja en el sector de los gimnasios y demás, que es el otro que ha vuelto con mucho protocolo, y también adaptándose a la nueva normalidad, ¿no? Sí, sí, lo mismo, también la misma situación, un regreso muy esperado, ¿no?, por todo, por la gente también que tiene como ir al gimnasio, muchas veces como una forma de vida para mantener su salud otra vez, ¿no? Y, bueno, también se arrancó, creo que está marchando bien. También hubo mucha capacitación, digamos, para que todos estén enterados de la mejor forma posible de lo que, en qué consistía el protocolo, porque a veces no basta solamente con leerlo, hay que saber aplicarlo. Y, bueno, por ahí lo que está ahora, no todos pudieron volver porque, en algunos casos, por ejemplo, la gente que alquila locales, tiene un costo extra, que es el alquiler, y con la reducción por ahí le cuesta más. Entonces, no se puede decir que volvieron todos, algunos por ahí ya habían quebrado, pero, bueno, reinventándonos, empezando, buscando otras alternativas dentro del rubro, no es cierto como sea, pero, bueno, estamos en carrera de alguna manera. Siendo positivos, siendo positivos, tratando de ser positivos. Sin dudas. Y con usted, profe, también la oportunidad de poder charlar, porque donde no se detiene, sigue trabajando, también son con los amigos del IPAC, y pensando en las capacitaciones, una muy importante que arranca el próximo 19, ¿no? Y que tiene que ver con la natación y las actividades acuáticas, que van a estar trabajando desde ahí. Es así, anualmente con el IPAC, hacemos las diplomaturas de natación, para instructores, técnicos, entrenadores, y bueno, dentro de este año, también el arranque normal se dio un poco demorado, por, bueno, por la situación, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya con este nuevo, con esta nueva estructura, digamos, de inicio, ya estamos más organizados, y así que se larga, como siempre acá en el IPAC, en el caso de Misiones, pero también detrás de todas estas capacitaciones, también está el IAD de Rosario, que es una institución, digamos, que tiene muchísimos años, y que capacita en todo el país, que también, digamos, que da la doble titulación, porque en este caso, el autor Galipac con el IAD, y bueno, avalado por COPEFIM, también es importante eso, porque acá en la provincia, al existir por ley el Consejo de Profesionales de Educación Física, es importante estar dentro de las estructuras, de las normativas, digamos. Entonces, bueno, estamos, este 19, estamos arrancando en los tres niveles, y acá en Misiones, y en realidad en forma simultánea, creo que son 15 o 16 provincias. La modalidad, bueno, ya claro, es todo a partir del aula virtual, ¿no? Y cuántos son ocho módulos, ¿no? Sí, así es. Nosotros siempre trabajamos con la modalidad de ocho módulos, obligatorios, también hay talleres, aparte, ¿no es cierto?, complementarios, y también empezamos con la modalidad virtual, y bueno, la parte práctica va a ir hacia el final de la capacitación, teniendo en cuenta que, bueno, esperemos que las situaciones estén mejores para trabajar ya dentro del agua. Bien. ¿Hay tiempo todavía, profe? Digo, ¿alguno que quiera inscribirse todavía lo puede hacer? Sí. Sí, 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 totalmente todavía hay vacantes, así que, bueno, el que todavía no se enteró, o por otro lado, por ahí no, todavía no se inscribió, tiene tiempo, hay que consultar al IPAC, no tengo ahora acá el folletito, el flyer, pero por ahí quizás no lo tengas. En la nota, el flyer va ahí, se puede ver la dirección. Perfecto, entonces, bueno, comunicarse al IPAC, ahí están todos los números, o correo electrónico, el que quiere comunicarse conmigo directamente, no hay ningún problema, estoy para orientarle y comentarle cómo es el cursado, los alcances, y, bueno, la posibilidad que generalmente uno piensa también, no solamente en capacitarse, sino en la posibilidad laboral, ¿no? Así que, bueno, estamos atentos a que nos llamen o nos consulten. Son tres niveles, ¿no? Veo instructor de natación, técnico de natación, y entrenador de natación. Exactamente, bueno, ahí si me permitís, aprovecho y clarifico un poquito más, el primer nivel, el instructor, es una diplomatura para los destinados, ex nadadores, guardavidas, estudiantes del profesorado de educación física, que quieren ir capacitándose, digamos, o perfilándose por ahí en el rubro de la natación. El segundo nivel, que es el de técnico, ya es directamente para profesores de educación física, o lo que ya tengan aprobado el instructorado, ¿no? Pueden hacer también el de técnico. No pueden hacer, el que no tiene aprobado el instructorado y no es profe, no lo puede hacer directamente. El profe sí, porque lo tiene aprobado en el instituto la natación, ¿no es cierto? Como actividad individual. Y un tercer nivel, que es para los profes, y también los instructores, o los profes, o los técnicos, que ya tienen aprobado el segundo nivel, podrían hacer el de entrenador. Pero entonces, toda esta secuencia, digamos, depende del nivel que tenga de aprobación anterior. Así que, bueno, cada uno puede consultar y nosotros le orientamos en dónde se puede inscribir. Perfecto. Hay que estar atento y hay que comunicarse entonces con la gente del IPAC. Como siempre, Gustavo, le agradecemos charlar un ratito con nosotros, clarificarnos algunas cuestiones y avanzar un poco más en lo que es la continuidad de la práctica deportiva y también de esto de seguir capacitándose, que siempre es muy importante. Muy agradecidos, como todos los días. Dale, gracias. Y, bueno, salvo comentar que, bueno, la capacitación está realizada por todos los profesionales del campo de la natación. Así que, con toda confianza, a sumarse. Y, bueno, muchas gracias por la posibilidad. Un fuerte abrazo. Gracias, Gustavo. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.